Callando boca Sergio Pérez en Spa ¿Qué onda todos? Bienvenidos a Tu Fórmula El mexicano Sergio Checo Pérez tuvo su mejor clasificación desde el Gran Premio de China cuando largó desde la segunda posición Desde entonces no veíamos al mexicano tener un sábado sólido Y además las contradicciones de la vida lo hace cuando no tuvo un viernes tan bueno en el que se sintiera tan cómodo como por ejemplo si lo tuvo en Silverstone y en Hungría de lo cual ya estaremos hablando más adelante Sergio clasifica con el tercer mejor tiempo se queda a once milésimas de lograr conseguir clasificar con el segundo mejor tiempo sin embargo a pesar de haber obtenido el tercero va a largar desde la primera fila de salida junto a Charles Leclerc que va a largar desde la primera posición porque Max Verstappen quien se llevó el mejor tiempo con una vuelta bestial también porque fueron esta clasificación bajo condiciones de lluvia y además haciendo alarde a su nuevo motor de combustión interna que colocó el campeón del mundo por el cual es penalizado con 10 posiciones en la parrilla de salida y es la misma razón por la que a pesar de que obtuvo el mejor tiempo y se llevó la pole no largará la carrera de mañana desde la primera posición sino que lo hará desde décimo primero y entonces Charles Leclerc será P1 y Sergio Checo Pérez compartirá fila de salida con el Monegasco como lo comenté y lo analicé en el video de las prácticas libres 1 y 2 por cierto les recuerdo que lo vayan a ver además también que se suscriban al canal que le den like al video que lo compartan y si les gustó y que le den like y también que nos sigan en redes sociales como arrobatufórmula guión bajo uno en Instagram arrobatufórmula en TikTok también estamos en Spotify y en Facebook como lo comenté en el video de ayer Checo Pérez estuvo probando demasiadas configuraciones y eso hizo que no tuviera el mejor viernes o un viernes mínimo tan sólido como el que vimos que tuvo en Silverstone pero sobre todo en Hungría en donde mostró ser competitivo en ritmo de carreras y no es que el mejor, el mejor fue en Hungría en ritmo de carrera en la simulación de los viernes pero también ser bastante competitivo en clasificación se había incertidumbre en torno a como le pudiera Sergio porque desde ayer sabíamos que la probabilidad de lluvia para la clasificación de hoy era prácticamente del 100% y ayer al haber probado todas esas configuraciones y haber hecho las simulaciones de ritmo de carrera y a una vuelta, etc. en condiciones de seco era muy distinto lo que podía pasar hoy y cómo iban a reaccionar ahora sí que era otra pista, era otro mundo era otro animal al que nos enfrentábamos en condiciones de lluvia en donde entran las manos del piloto y la calidad del mismo y también la adaptación que pueda tener el equipo para poder configurar el auto después de las prácticas libre estrés y ponerlo óptimo para lograr clasificar en condiciones de lluvia pero sin perder la data que habían obtenido para el ritmo de carrera de mañana Q1 checo la paga sin mayor problema pero el problema se vino en Q2 en donde a todos los aficionados del mexicano simpatizantes con el mismo casi nos da un paro cardíaco cuando logró avanzar a Q3 por tres milésimas de diferencia sobre Alexander Albon tres milésimas de diferencia por un pelito de panzazo se logró colar el mexicano a la última etapa de clasificación algo que iba sin duda alguna a impactar en su confianza Checo Pérez en conferencia de prensa después de la clasificación explica cuál fue la razón por la que estuvo sufriendo tanto en Q2 porque él dice que se sentía bien y que estaba haciendo rápido en Q1 y en Q2 pero la razón por la que acaba sufriendo de más para avanzar a Q3 y hacerlo de panzazo es porque él terminó una vuelta antes su intento de vuelta rápida que el resto lo explica así el mexicano Después de esto logra avanzar a Q3 sin mayor problema y en el primer intento de vuelta rápida fue que prácticamente determinó la posición del mexicano al igual que la propia Paul de Max Verstappen de hecho se pusieron uno o dos los Red Bull eso sí más de medio segundo de diferencia por parte de Checo con respecto a Max el segundo intento de vuelta rápida fueron muy pocos o prácticamente solo uno el piloto que pudo mejorar porque la pista fue muy cambiante en Q1 mojado pero al final se empezó a secar sin embargo para Q2 volvió a empezar a llover se mantuvo lloviendo hasta la primera parte de Q3 y luego allí se volvió dejó de llover otra vez entonces el agarre con esos neumáticos intermedios de lluvia era muy variable y prácticamente la vuelta que contó fue la primera que hicieron en Q3 la famosa Bank Club la cual el mexicano la hizo con puestos usados y aún así logró registrar un muy buen tiempo para que después en el último intento de vuelta rápida no mejoró de hecho lo acaba abortando Checo y Leclerc si logra superar el tiempo del mexicano por escasas once milésimas eso si como lo repito por más de medio segundo con respecto al neerlandés que se llevó el tiempo más rápido pero con esa Bank Club le bastó a Checo para poder largar desde la primera fila de salida mañana y era algo que ya urgía que era necesario si bien como lo comento había mostrado muy buen ritmo de carrera en las prácticas uno y dos bueno sobre todo en la dos de Silverstone y en la de la Hungría no había podido exhibirlo para luchar por un podio o una victoria porque no había logrado clasificar bien y aquí era primordial lograr una buena clasificación y evitarse pues una vergüenza que hubiera sido que Max Verstappen con todo y la penalización hubiera arrancado por delante del mexicano eso simplemente hubiera sido triste en el momento en el que Checo avanza Q3 creo que esa presión se aligera le permiten al mexicano sentirse cómodo con el auto como lo viene haciendo y creciendo creciendo cada vez más esa comodidad desde Silverstone hacia acá y eso hace que meta una vuelta sólida como Checo solo sabe hacerlo además en condiciones de lluvia que sabemos que no le favorecen al mexicano al mexicano le gustan las temperaturas calientes porque él logra controlar que no se sobrecalienten los neumáticos y gestionarlos a él le cuesta mucho meterlos en calor por eso cuando son las condiciones en frío o en lluvia sufre tanto el tapatío sigue entonces con la racha el mexicano de avanzar a Q3 en Spa son 10 ya los años consecutivos en los que se logra meter a la última etapa de clasificación y además de que largará por tercer año consecutivo desde la segunda posición lo hizo en 2022 y en 2023 mismos años en los que logró finalizar en ese mismo puesto en el segundo tanto de hecho se recuerda como el año pasado en 2023 se logra incluso tomar el liderato al inicio de la carrera sobre Charles Leclerc en un adelantamiento en la recta Kemmel muy lindo pero después una remontada bestial brutal y dominante de Max Verstappen le acabó arrebatando la victoria la cual no creo que es el caso para este fin de semana porque si bien Max dominó a una vuelta en la clasificación lo hizo en condiciones de mojado cuando el viernes ayer probaron que en condiciones de seco los McLaren son los más fuertes por lo que entonces me atrevo a decir que la amenaza principal para Checo son ambos McLaren que querían arrebatarle esa victoria Max Verstappen quiero verlo ahora remontando sin un coche tan dominante como el RB19 del año pasado hasta donde puede llegar yo pronostico que no creo que se vaya a llevar la victoria no veo a Max Verstappen ganando el gran premio de Bélgica 2024 aunque tampoco se puede descartar a Charles Leclerc que obtuvo su primera victoria en 2019 precisamente en Spa con Ferrari para después convertirla en un doblete back to back junto con Monza pero ustedes díganme déjenme en los comentarios hasta que posición creen que vaya a lograr remontar el actual campeón del mundo si va a aspirar al podio o incluso la victoria pero sobre todo quiero que me digan en los comentarios después de que le den like al video y que se suscriban a este canal y que lo compartan si es que les gustó en qué posición creen que va a terminar Checo podrá capitalizarla en victoria para así convertirse en el octavo ganador de esta temporada 2024 ya tiene que ser es el único que falta de los cuatro equipos top por conseguir una victoria o creen que se la vaya a arrebatar a alguien igual síganos en redes sociales como arrobatufórmula esto es tu fórmula que se la vaya a arrebatar y que se la vaya a arrebatar y que se la vaya a arrebatar